Mi gato se está quejando Que no puede vacilar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre Felido Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se fue una rata Como se fue un ratón De cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla Una libra de queso Y me la comió al rato ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva tu vaina! ¡Ay, Lleva! ¡Lleva! 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 Cuídate, mamá De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se fue una rata Como se fue un ratón De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla Imagina como se fue el ratón De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla Pone una libra de queso Y me la comió al rato ¡Lleva! ¡Lleva tu vaina! ¡Ay, Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Les vomita! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos!